Porque mi guía y mi camino es el pueblo. Porque he aprendido mucho de dirigentes populares como los de Bahía Mauta y Sargento Lores y Loma de Corvina y el Valle del Norte. De todos ellos he aprendido. Con eso estoy aquí esta noche a saludarlos, interrumpiendo cualquier cosa. Primero, el pueblo más humilde. Después, nosotros. Ese es mi concilia vital. Gracias.